Acá, director, la pregunta es porque no solamente hay una amenaza que usted la habrá escuchado a través de estos audios que se viralizaron, sino que hay también antecedentes de las dos movilizaciones recientes que hicieron, en las que prometieron que no iban a cerrar las calles y después terminaron cerrando totalmente la avenida Mariscal López y una vez que lo hicieron ya nadie pudo hacer nada. Con estos antecedentes y con esta advertencia, ¿qué se va a hacer el día de mañana desde la municipalidad en coordinación con otras instituciones para asegurar la libre circulación de los que nada tienen que ver con este conflicto, director? Bueno, en primer lugar lamentamos mucho esta actitud por parte del gremio de los taxistas, ya que perjudica realmente a mucha gente que afectan sus trabajos, impiden llegar a tiempo a sus compromisos. Y bueno, creemos que no es la manera de tratar este tema. Y bueno, ya nada se puede hacer en cuanto a una manifestación. El problema está cuando esa manifestación afecta el tránsito de las personas. Y bueno, entonces estamos en coordinación con la Policía Nacional para que no se llegue a un cierre total de las calles. Y por parte de la Policía de Tránsito, en la manifestación anterior se hizo un trabajo que latimosamente fue mal interpretado. Teníamos personal en las bocacalles y al frente de las caravanas que se formaron. En algunos momentos en la Policía de Tránsito que iba al frente de la caravana, lo que hacía era atajar la caravana para asegurar las fluidez en intersecciones y en tramos. Pero de todo modo vamos a estar en todas las intersecciones principales dirigiendo el tránsito y tratando de aliviar este problema que podemos tener en muchas intersecciones y tramos de la ciudad. Pero ustedes tienen una comunicación directa con la gente de la Fiscalía, inclusive también con gente de la Policía Nacional respecto a algún operativo en conjunto que puedan llegar a hacer para que no ocurra lo que ocurre siempre, director. Que al final uno le llama a la Policía Municipal, la Policía dice esto es prerrogativa de la Policía Nacional. Uno habla con la Policía Nacional, la Policía dice no podemos actuar sin que los fiscales hagan nada. Y al final todos estamos advertidos de lo que va a pasar mañana, pero luego igual nos madrugan. ¿Qué se va a hacer para evitar que una vez más seamos madrugados todos los ciudadanos? Sí, de hecho que como vos decís ya se está haciendo un trabajo tanto con la Policía Nacional como con la Fiscalía porque podemos lamentablemente tener como ya ocurrió, no en una magnitud que sea preocupante, pero sí en algunos puntos hubo noces con la gente y bueno que menos mal que no han pasado mayores en aquella comunidad, pero desde luego que ese trabajo se está haciendo. y lo cierto concreto es que la Policía de Tránsito no tiene esa atribución de forzar el despeje como sí lo podría hacer la Policía Nacional con el acompañamiento de la Fiscalía, pero sí se está trabajando en forma coordinada para tratar de que este problema sea mínimo para la mayoría de la gente. Ahora, director Fito Cabral te saluda. Ustedes no tienen atribución de, digamos, sacar a los vehículos allí, pero sí pueden multarlos o no. Bueno, siempre y cuando se tipifica alguna multa, una infracción específica del despejamiento de tránsito, sí, de hecho que sí y también de hecho que la grúa con todos los elementos va a estar acompañando todo este trabajo que va a realizar la Policía de Tránsito. Vamos a suponer que mañana ellos cierren una boca calle, que es lo que va a ocurrir, porque si se están movilizando y dicen vamos a sitiar Asunción, se supone que van a cerrar las principales vías de acceso y salida de la ciudad. ¿Cierran una boca calle? ¿Van a estar allí los policías de tránsito de Asunción para multarlos por lo menos? Sí, desde luego que sí, ese trabajo se va a hacer, pero siempre desde luego que vamos a necesitar el acompañamiento de la Policía Nacional por cualquier reacción, digamos, que lleve a algún hecho lamentable. Director, parte de la cuestión de fondo que tiene que ver con este conflicto también que había sido motivo de información pública, fue el tema de las paradas y quiénes son sus propietarios. La municipalidad ha dado a conocer ayer un documento bastante confuso, muy poco organizado, muy poco amigable con los formatos de acceso a información pública, donde en realidad no están otorgando la información que de fondo se solicita. Lo que al final dieron a conocer es quiénes son los taxistas que ocupan estos lugares en las paradas, pero no dieron a conocer quiénes son los dueños de las paradas o quiénes son los permisionarios según la propia municipalidad y tampoco entiendo por qué la municipalidad aguarda que los taxistas provean esa información cuando la que otorga el permiso es la municipalidad. Bueno, es importante esta aclaración. Quizás lo que se divulgó ayer fue una información ya que habíamos pasado meses atrás porque esto se va actualizando. Pero sí nosotros tenemos los nombres de los permisionarios, tenemos la lista. Ocurre que la información solicitada por la Junta no llegó en el tiempo que la Junta o algún concejal había indicado. Recién llegó días pasados, creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada recién nos llegó el documento a través del cual se solicita la lista de las paradas y los permisionarios. Nosotros tenemos eso listo y posiblemente hoy ya tengamos a disposición. Inclusive eso está a disposición de cualquier persona que lo solicite en base a lo que establece la ley de acceso a la información pública. Nosotros tenemos esa información disponible de los permisionarios porque cada persona que va sufriendo alguna parada debe contar con una resolución firmada por el intendente. Entonces nosotros sí disponemos de esa información. Director, son 79 paradas en total. ¿Son también 79 permisionarios? No, son, son, no puedo decir la cantidad, pero cada parada tiene su cantidad de lugares y digamos que, porque en el ámbito de los taxistas se le llama parada tanto al lugar donde están todos los vehículos como cada lugar también que tiene un taxista. Entonces, hablando de esa manera serían 1.380 lugares o paradas. Pero como cada persona según la reglamentación vigente puede tener hasta tres paradas, entonces actualmente yo no puedo informar de cuántas personas tienen en total las paradas, pero sí son 1.380 taxis actualmente en los que pueden ser habilitados. Bueno, y esta información la van a publicar en el portal, como dice la ley. Sí, exactamente.